La terraza es solo para huéspedes. Monsieur, la joven me acompañará. ¿Y qué es lo que haces? Soy una dama de compañía. Maxim de Winter, su esposa murió el año pasado y es obvio que necesita compañía. Deé Missy a de Winter. ¿Qué estás haciendo? Ya lo verás. Esta semana, jamás la olvidaré. Ven a Manderly. Te estoy pidiendo que te cases conmigo, tontuela. Señora de Winter, le presento a la señora Danvers. Bienvenida a Manderly. Nunca había visto una casa como esta. Oh, lo siento, pensé que era una dama de compañía. Todo esto es nuevo para mí. Ah, estoy segura de que no lo decepcionará si eso le preocupa. Teníamos visitas cuando la difunta señora de Winter vivía. ¿Podrías hablarme de ella? No te escondo secretos. Todos los matrimonios tienen sus secretos. Max, ¿alguna vez le ha hablado sobre el accidente? No sé de qué está hablando. ¿Cómo se supone que sepa cosas y no me las dices? Ella sigue aquí. ¿Puedes sentirla? Estuviste moviéndote toda la noche. Rebeca. Rebeca. Pesadillas. Ella fue el amor de su vida. Me pregunto qué pensará sobre usted tomando a su esposo y utilizando su nombre. Él no la ama. Le dije que quiero la verdad. No la conocías. Nadie en realidad. No puede decir que vivirá esa vieja casa enorme con su fantasma. Yo no creo en fantasmas.